Hola mis amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vengo a mostrarles cómo es el día de trabajo para algunas de las personas que viven en esta región de venezuela bueno aquí hay diferentes tipos de trabajos o oficios por ejemplo está la persona que ordeña vacas está el que siembra plátanos el que siembra yuca el que siempre a tomate y el que pesca de verdad que hay muchos tipos de empleos les voy a mostrar cómo es un típico día de una persona que trabaja en ganadería y que ordeña vaca en estos momentos me encuentro en una vaquera ok por aquí están los terneros o los becerritos recién nacidos por allá están las vacas esto que podemos apreciar por acá son los becerros o terneritos recién nacidos mirenlos ellos se pueden diferenciar porque son obviamente se ven mucho más débiles pequeños por allá vemos a ciertas vacas haciendo boya porque hacen boya porque por aquí están los hijos de ellas miren qué bonito de los llanos venezolanos mire cómo se puede visualizar estas son las madres de los becerritos como pueden ver ya desde niños se comienza a trabajar el amiguito debe tener unos 10 12 años y mírenlo acaba de llegar él con el papá y son los que vienen a ordeñar y las vacas en estos momentos están haciendo su ingreso para que las ordeñen y bueno de esta manera ya tener un encuentro más cercano con sus hijos ok ahí vienen vamos pasen ahí van pasando ellas ay de verdad que extrañaba esto y ahora sí que empieza el ordeño muchas personas están acostumbradas a tomar leche de vaca y cómo hacen para sacar la leche pues de esta manera aquí miren ahí están ordeñando ok miren están extrayendo la leche de la ubre de la vaca y en un momento voy a hacer el intento a ver si puedo hacerlo y después que esta leche es ordeñada ya de aquí pues hacen todos los derivados que queso mantequilla crema suero bueno yogur muchos derivados que vienen de la leche en estos momentos vamos a hacer el intento de bueno el intento no yo sí sé ordeñar pero son tantos los años que no lo hacía que bueno quizás había perdido un poco la costumbre hacerlo entonces miren por acá miren cómo va cayendo la leche al balde por aquí camarógrafo enfoca al balde adentro miren entonces así para que miren que yo no soy un niñito de ciudad cifrino mucho menos no yo vengo de este lugar vengo del campo levantándome a las 3 de la mañana cuando era niño a ordeñar a las 3 de la mañana me acuerdo que terminábamos a las 5 de la mañana y a las 7 me iba a la escuela con mis hermanos ah ah como ya vieron minutos atrás fuimos a una finca a ordeñar vacas cabe destacar que esas vacas no son nuestras hablamos con un vecino con un hacendado para que me dejara ordeñar y también para que me vendiera 50 litros de leche al día de hoy cada litro de leche cuesta nueve mil bolívares redondeando el precio a dólares vendían siendo como 10 dólares que si vivimos en el extranjero eso no es nada 10 dólares son por ejemplo si en Perú es un día de sueldo estipulando la leche para hacer queso 10 litros o sea trajimos 50 litros 10 litros de leche es para el consumo nuestro y los nuestros 40 litros es para hacer queso para que ustedes miren como se hace queso seguidamente cuando se saca el queso va a quedar un suero de ese suero vamos a sacar un tipo de crema o nata de leche y seguidamente le vamos a echar el cuajo otra cosa muy importante es que para hacer el queso tienes que tener las manos muy bien lavadas yo ya me lavé las manos como se debe desde acá hasta acá para 40 litros de leche vamos a utilizar un cuajo líquido y son dos vamos a ver miren por aquí el cuajo por aquí acérquese por acá está mi hermana ayudándome una tapa aquí dos un cuarto de tapa ok aquí entonces vamos a ya se le mete el dedo se mezcla bien el cuajo miren riega 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 ya aquí una vez que se le echa el cuajo a la leche se comienza a mezclar para que se esparza todo en el líquido quiero que miren la magia del del cuajo de la leche miren lo líquido que está ahorita y en un momento vamos a ver cómo comienza a surtir su efecto muy bien ya pasaron 40 minutos desde el momento en que le echamos el cuajo a la leche miren lo que hace el cuajo y ahorita lo que vamos a hacer es quebrar quebrar todo esto para que se separe el queso del suero que es el suero es como que una especie de agua no ya están viendo cómo es el proceso de la elaboración del queso después que esto se tritura bien triturado todo esto que están viendo aquí se asienta y se separa el líquido este líquido que pueden ver este se separa del queso una vez que he realizado todo esto quebrar el queso tengo que esperar 10 minutos ya han pasado 15 minutos desde el momento en que quebramos la leche por aquí miren esto es el suero aquí es donde se comienza lentamente apretar el queso hacia como para sacarle el líquido cierto si hacia abajo esta parte es un poco fastidiosa porque hay que tener mucha paciencia entonces en un momento les vamos a mostrar en cuanto saque el queso de acá del suero si vieron hace un momento atrás que la leche estaba de un color blanco bien bonito miren ya no está blanca y todo ese color se fue para el queso miren el queso estaba recogiendo y miren ya terminé de recoger miren esta pelota grande como cuántos kilos de queso sale de 40 litros de leche 5 y medio a 6 kilos de 5 kilos y medio a 6 kilos de queso entonces ya por aquí hemos recogido en estos momentos ahora vamos a picar esta masa grande de queso mirenla nuevamente entonces vamos a picarla para que se pica ahorita viene el proceso en donde esta bola grande de queso se pica en pedazos mucho más pequeños y luego se echa a una salmuera en donde se va a dejar esos trocitos pequeños se dejan esta salmuera y se deja ahí como por cuánto tiempo de una vez se pica se echa la salmuera y cuánto tiempo se dejan la salmuera media hora media hora y ya después de ahí se mete en unas prensas para que el queso tome su forma y agarre su textura dura aparte de queso duro y queso fresco vamos a hacer cuajada ya van a ver en un momento que es la cuajada miren de tamaño que pique el queso vamos por aquí a picarlo en esta tabla y por aquí hay un agua con sal o una salmuera es donde el queso va a agarrar un poco de sabor pues con la sal y también se va a formar el queso entonces aquí se va picando y después se lanza en el agua con sal aquí está el queso entonces en agua de sal ok ya picamos el queso aquí lo lanzamos en la salmuera lo echamos en la salmuera y vamos a menearlo ok para que agarre sal este queso vamos a esperar que pasen 20 minutos para que miren el siguiente proceso o procedimiento y bueno mientras pasan estos minutos vamos a hacer cuajada mientras esperamos que el queso por allá absorba la sal de la salmuera por aquí nos quedaron dos pedazos que estaban acá sumergidos en este suero y vamos a hacer cuajada entonces para hacer la cuajada ese queso que estaba acá comenzamos a amasarlo explica usted que es la cuajada mamá la cuajada es casi igual que el que el queso pero no sea uno es queso fresco amasado y eso es para uno consumirlo el mismo día no se puede dejar esto lo venden en muchos países de hecho aquí en venezuela lo vendían cuando yo vivía en colombia lo venden en las charcuterías y no sé en qué otros países venderán por ejemplo en colombia si sé que lo venden esto se amasa y por aquí tengo sal se le echa la sal y ya comienza a amasarse esto se come con plátano con tajadas plátano maduro plátano asado con arepa con pan con lo que sea y bueno por aquí y el queso está casi listo ahora ya mi hermana está moviéndolo aquí estamos haciendo queso para consumo nuestro lo bueno de las personas que viven en estos lugares así es que se ayuda bastante porque hay plátano hay yuca hay aullamos zapallo limones naranja por ejemplo aquí tenemos una mata de limón mata de mandarina entonces no pasan tanta necesidad por ese motivo porque ya por aquí estamos sacando el queso y lo que vemos por aquí es como una una prensa cincho o cincho un cincho esto es un balde que se le hicieron huequitos y aquí echamos el queso por aquí tenemos una tela ya luego que terminamos de echar aquí todo el queso entonces ya le vamos a poner miren por acá ok miren el balde ya entonces vamos a poner a taparlo con el trapo le ponemos esto es un pedazo de madera redondo le comenzamos a poner madera y le ponemos esto vamos a ponerle este saco que está lleno de de la tierra miren como escurre el suero aquí le hemos puesto este costal lleno de tierra de arena de piedras entonces miren aquí ya se va formando el precioso queso que ustedes compran en todos los mercados y y de acá esperamos de seis a siete horas para que ustedes puedan ver el resultado final por aquí quedó el suero pero de este suero también se sacan varios derivados en estos momentos vamos a realizar queso ricotta y crema de leche la crema de leche es riquísima hemos puesto acá en esta cocina de leña estoy improvisada con bloques miren y en la parte de adentro hay leña hemos puesto la olla ya está comenzando a calentar de aquí vamos a hacer vuelvo y repito crema de leche y queso ricotta bueno ya por aquí el suero empezó a hervir y mamá va a echar salmuera esa salmuera en donde sumergimos el queso hace rato bueno de esa misma salmuera se le echa a este suero que va a comenzar a hervir o que ya está hirviendo para que también agarre sabor con ese poco de sal mi mamá me acaba de decir que de aquí sale requesón sal y ricotta y sale crema de leche vamos a esperar a que hierva eso bien para ver cómo es el procedimiento de la cuajada que me vieron amasando hace rato miren aquí está esta es la cuajada esto se come con arepa con pan con plátano o hasta así solo y queda realmente muy rica otro de los derivados de la leche de vaca es lo que en estos momentos está sacando mi hermana dijimos hace un momento que íbamos a sacar requesón crema y cuál es lo otro y ricotta ya por aquí entonces una vez que se hirvió el suero en el en la cocina de leña que les mostré esto es el resultado final ahora hermana dime qué se hace después pues después que se cuela lo ponemos a enfriar se pone enfriar y luego luego cuando se frío lo metes a la nevera si quieres para que agarre un poquito más para que agarre más cuerpo se ponga duro y si quieres hacer la crema de leche lo licuas si quiero que hace crema de leche licuó eso un poquito miren por aquí el resultado final entonces de aquí se puede o sea esto es como una base para hacer requesón una base para hacer ricotta y crema de leche nosotros solamente vamos a hacer de acá crema de leche ya pasaron como seis siete horas desde el momento en que echamos el queso acá lo metimos en la prensa porque se llama prensa porque se le coloca peso encima se le pone un saco bien pesado para que el queso se prensa y suelte todo el suero no sé si recuerdan toda la cantidad de queso que echamos aquí miren lo que quedó vamos a sacarlo realmente hacer queso es como un arte esto es queso artesanario miren lo de aquí estamos quitando la mantita miren esto es el resultado final de 40 litros de leche miren no es mucho lo que se suele sacar de acá pero ya vieron los derivados que sacamos del suero que quedó el queso sacamos cuajada también sacamos una base para preparar queso ricotta requesón y crema entonces por aquí miren el queso cinco kilos y medios miren por acá miren un queso que no es ni muy salado ni muy simple de verdad que es rico qué tal les pareció este vídeo en realidad quería mostrarles parte de lo que se hace en esta región de venezuela en la que vivo aquí más que todo se cultiva plátano como les dije se cultiva yuca se hace queso se ordeña vacas se pesca también existe la pesca porque hay un río muy muy cercano hay cosecha de frutas como que de papaya o lechosa limón naranja mandarina mango guanábana estamos bendecidos de este lado de venezuela no tanto como las personas en la capital que son los que se ven más afectado por todo lo que ha venido aconteciendo en el país pero si quería mostrarles de él como se hacía para obtener la leche de vaca como se hacía un queso y ya ustedes vieron de verdad que estoy muy muy feliz de haber compartido esta experiencia con ustedes y bueno yo me cría así yo desde niño ordeña vacas y sembraba matas de plátano por aquí a mi costado tengo matas de plátano yo desde niño sembraba matas de plátano carreteaba plátano a mi hombro y fue una infancia muy muy bonita la que tuve ya que o sea no crecí en medio de lujos no crecí con tecnología crecí en la naturaleza lo que te hace valorar más lo que obtienes con el esfuerzo de tu trabajo ya que desde niño yo trabajaba y bueno mis amigos así finaliza el vídeo de hoy deja tus comentarios en la cajita de información de este vídeo comenta cuál fue la parte que te gustó más no olvides apoyarme nuevamente suscribiéndote a mi canal y siguiéndome en mis redes sociales que podrás encontrarlas en la descripción de este vídeo chao